Al menos 40 músicos Los que reclaman el pago de servicios al gobierno del estado de Veracruz cerraron la circulación de la avenida Enríquez de Jalapa, aseguran que la administración estatal les adeuda cerca de 13 millones de pesos, cantidad que se niegan a pagar desde hace tres años, con música en sus altavoces, los prestadores de servicios exigen no confundir a la opinión pública, hablar con la verdad y aceptar la deuda millonaria que mantiene con proveedores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!